Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lleváis el inicio de año? ¿Cómo van vuestros propósitos? No sé si recordáis, pero uno de los míos era comprar menos libros este año. ¡He pecado! Hola, ¿cómo estáis? Bueno, antes de comenzar con el contenido en sí del vídeo de hoy, os quiero trasladar un par de informaciones. La primera es que vamos a organizar la segunda lectura conjunta de TOC Libros y el libro elegido ha sido El obsceno pájaro de la noche de José Donoso. Es un libro escrito por el autor, este autor chileno, en 1970. Es una de sus obras más reconocidas y personalmente tengo muchísimas ganas de descubrir a este autor. La lectura conjunta comenzará el próximo día 1 de febrero, así que ya queda muy poquito y tenéis en la descripción de este vídeo el enlace al grupo de Telegram por si os apetece uniros. En ese grupito está el calendario, están, bueno, unas pequeñas normas y allí estaremos comentando día tras día lo que vaya sucediendo durante esta lectura. Así que estáis invitadísimos, invitadísimas a esta nueva experiencia. Por otro lado, lo siguiente que os quería comentar es que este próximo sábado, día 29 de enero, a las 7 y media de la tarde en horario español, 3 y media de la tarde horario argentino, habrá un nuevo directo en esta ocasión para charlar con la autora argentina Mariana Trabacio, autora del, como sabéis, para mí maravilloso libro Como si existiese el perdón, que fue mi mejor lectura del año 2020, así que estoy emocionadísimo de poder charlar con Mariana. No os lo perdáis, os espero en el chat en vivo porque allí podréis hacer las preguntas que queráis a Mariana. Bueno, y ahora sí, ¿qué es lo que os traigo hoy? Pues esos pecados que he cometido en mi reciente viaje a México. Por suerte, a final de año pudimos viajar allí a México a ver a la familia. ¿Y qué pasa? Pues que extrañamente yo conseguí un billete que me incluía dos maletas. Y bueno, pues lo que teníamos pensado de bar, de ropa y tal, como que en una maleta ya cabía. Y la otra, ¿qué hacíamos? Pues para libros. Bueno, efectivamente se han venido unos cuantos libros conmigo, pero es que no podía viajar a México y aprovechar para hacerme con muchos libros que, por ejemplo, aquí en España no se pueden conseguir. Otros sí que los puedo encontrar, por ejemplo, en librerías como Lata Peinada, que está especializada en literatura latinoamericana. Lo que pasa es que, al ser libros de importación, pues también son más caros. Y ojo que esto no es lo único, porque si yo me he traído todos estos, la marida se ha traído también una buena cantidad de libros, entre libros que ha ido comprando y otros que se ha traído que tenía allí en casa de su mamá. Si estáis interesados, interesadas, os hago la pregunta ya desde este momento. Si queréis ver que os enseñe todos esos libros que ya se ha traído, os anticipo que son muy interesantes también, pues dejádmelo en comentarios y posiblemente, pues haga un nuevo vídeo enseñando esos libros. Bueno, vamos al meollo de la cuestión, así que os voy a enseñar los... creo que son 32 o 33 libros que me he traído de México. Bueno, apenas hay orden en esta lista de libros, pero bueno, os voy enseñando uno a uno y os voy hablando brevemente, por supuesto, de estos libros. El primer libro resulta que yo ya lo estaba leyendo, lo estaba leyendo en Bookmade, pero me di cuenta de algo. Yo lo estaba leyendo por las noches cuando me metía en la cama y es un libro que enseguida me di cuenta que exigía mi atención. Y además es una novela que me recomendó... Pido perdón porque no recuerdo exactamente quién fue la persona, pero hace ya unos cuantos vídeos, me lo pusieron en un comentario, me recomendaban concretamente esta novela, El asedio animal, de Vanessa Londoño. Este libro está publicado por Almadía y, como digo, lo estaba leyendo por la noche, me costaba mucho. Es un libro que exige mucha atención, pero me estaba gustando y dije, no, aprovechando que voy a viajar a México, lo voy a comprar y lo leeré con calma. Así que le tengo muchas ganas a este libro de esta autora colombiana. Es un libro breve, pero por lo que estuve viendo, bastante intenso y muy interesante. Otro libro que pude comprar en México es un libro que llevo mucho tiempo detrás de él. Lo podía haber comprado aquí en España, pero bueno, entre pitos y flautas nunca lo hice y tuve la suerte de que lo encontré en México pues con una oferta especial a 80 pesos que al cambio, para que os hagáis una idea, son como 3 euros y medio. Así que no lo dudé y por fin compré Memoria por correspondencia de Emma Reyes. Curiosamente, este libro es también de una autora colombiana y aquí se recoge en una serie de cartas que ella fue enviando a un amigo suyo. No sé si lo he dicho, pero aquí en España está publicado por Libros del Asteroide. Desde España sigo a varias editoriales por Twitter o por Instagram y una de ellas que me llama mucho la atención es Paraíso Perdido. Además, siempre veo sus portadas, sus cubiertas son muy llamativas y bueno, yo estaba con muchísimas ganas de comprar algún libro de esta editorial. Así que en México he comprado varios y entre ellos dos de una autora que quiero descubrir de la que tengo buenas referencias que es Cecilia Magaña. De ella he comprado Principio de incertidumbre que es una pequeña novela y también he comprado Todos los ruidos del mundo que es un libro de relatos. Es un libro también muy breve y nada, no sé prácticamente nada de estos dos libros, no os puedo hablar demasiado, pero espero leerlos pronto y hablaros más en profundidad de Cecilia Magaña. Luego también llevaba la intención de sorprenderme con algún libro. Quería comprar al menos uno del que nunca hubiese oído hablar, que me sorprendiese, que me llamase la atención de alguna forma. Y esto sucedió con Los niños del agua de Hiram Rubalcaba. ¿Por qué? Os voy a leer lo que dice en la contraportada y con esto a mí me ganó. A ver, que no veo. En Otsuchi, un pueblo costero al norte de Japón, un hombre construyó el teléfono del viento, una cabina, artefacto, para comunicarse con los muertos. Así que no me digáis que no os llama la atención. Creo que es un libro de crónica y aquí se habla o se establece una relación entre aspectos culturales entre México y Japón. Así que tiene muy buena pinta y, nada, algún día lo leeré y os hablaré de él. Hay un autor mozambiqueño que quiero descubrir y no he leído nada de él. Es un autor bastante reconocido, Mia Kouto. Y, bueno, pues aproveché que hay un libro de él en una editorial que también me llama mucho la atención. Es la editorial Elefanta que está llevando a México literatura de lugares como África, Brasil y, bueno, pues todos sus libros también tienen una pinta increíble y allí pude comprar El balcón del Frangipani. También es un libro breve. No conocía la existencia de esta novela de Mia Kouto y, bueno, creo que va a ser una entrada ideal en la literatura de este autor. Creo que fue en el canal de Cati de Remanso de Lectura donde escuché por primera vez y creo que por única vez un libro que se llama Tiempo sin lluvia del autor irlandés Zinan Jones. Bueno, me he equivocado. Zinan Jones no es irlandés, es galés. Ya digo, escuché en su canal sobre este libro. A ella le gustó mucho y me llamó mucho la atención. Pero aquí en España era imposible encontrarlo y vi que estaba publicado allí en México así que lo busqué. Tengo que decir que curiosamente hoy o ayer estuve mirando y va a salir aquí en España pues no sé si el mismo 1 de febrero, o sea, que ya mismo. Así que este libro se podrá encontrar en breve en las librerías españolas. Pero bueno, aquí está, Tiempo sin lluvia. Es un libro del que tampoco sé demasiado más allá de las palabras de Katy así que os invito a que visitéis su canal y a ver la pequeña reseña que hizo de Tiempo sin lluvia. Y aprovechando, también me hice con otro libro de este autor que es La Tejonera. Este libro sí se puede encontrar más fácilmente aquí en España, pero bueno, la verdad es que allí en México estaba más barato. No sé si estáis escuchando de vez en cuando un tiki-tiki-taka-taka, pues es mi gata que necesita un corte de uñas, pero me cuesta porque no se deja y nada, le ha dado por bailar claque. Vamos con una serie de libros que podrían entrar dentro de la categoría Nora de la Cruz. Como sabéis, por un vídeo anterior, allí en México aproveché y pude conocer a Nora, a Nora de la Cruz del canal Interior 403. Grabamos un vídeo incluso juntos y bueno, no podía irme sin conseguir uno de sus libros y ya aprovechar y que me lo firmase. Así que compré Orillas, que es un libro de ella de relatos. Ya lo tengo firmado, estoy encantadísimo y espero leerlo muy prontito. Por culpa de Nora, también, bueno, ella hace tiempo había hablado de un libro que le gustó mucho. También es un libro, curiosamente, de relatos publicado por Dharma Books, pero justo al ir preparando el viaje, me di cuenta de que no había existencias de este libro, entonces me quedé un poco decepcionado, pero justo unos días antes vi que la editorial había hecho una reimpresión y se podía encontrar más fácilmente, así que lo pude comprar. Es concretamente, quisiera quedarme quieta de Lilian López Camberos. Ya digo, Nora habla muy bien de este libro, es un libro que le sorprendió en lo positivo y le tengo también muchísimas ganas. ¿Más libros por culpa de Nora? Pues como comentaba en ese vídeo que grabamos juntos, en ese book tag improvisado, ella sacó a relucir un libro que yo no he leído y lo pude comprar allí también, es Cartas a un joven poeta de Rilke. Ella hablaba con devoción de este libro y bueno, pues no pude evitarlo, se vino conmigo. Y por último, pues hay un autor que a Nora también le gusta mucho, autor mexicano, es José Agustín y me pude hacer con dos libros en esta ocasión de segunda mano. Uno es La tumba, que es la primera novela de este autor que ya he leído, por cierto, y me ha gustado, me ha gustado bastante, me ha interesado mucho. Ya os hablaré en este próximo o en el siguiente resumen de lecturas porque tengo varias acumuladas y tengo que hacer ahí un par de vídeos. Y el otro libro que compré y encontré es Ciudades desiertas que, dicen, es una de las obras más reconocidas de este autor. Así que, bueno, pues con la primera experiencia de La tumba ha sido muy positiva y en poco tiempo, yo creo, podré leer Ciudades desiertas también. Otro autor mexicano que no he leído y al que le tengo ganas porque Flor Lamarida siempre me está insistiendo sobre todo en este libro en concreto es Carlos Fuentes y estoy hablando de Aura, que nada, es un relatito casi, es un libro muy corto, pero ya digo, siempre, desde siempre me lo recomienda, nunca lo había leído y qué mejor ocasión que poder comprarlo allí en la propia tierra de Carlos Fuentes. Bueno, antes he hablado de Nora, también pude conocer por suerte a Carlota del canal Mi Escena Final y ella nos recomendó a Flor y a mí un libro que la verdad me costó encontrar pero finalmente lo hice así que por recomendación expresa de Carlota compré Que parezca un accidente de Elma Correa. Este es un libro también de relatos y bueno, estoy esperando sorprenderme con esta recomendación de Carlota y que además fue insistente en que si lo encontraba pues que me hiciese con él porque es un libro que a ella le ha gustado mucho así que aquí está que parezca un accidente para ser leído próximamente. Un libro que me cansé de esperar que lo publicasen aquí en España aunque creo que lo acaban de publicar o va a ser publicado en los próximos días es por fin Cara de Liebre de Liliana Bloom. Yo había leído Pandora y el monstruo Pentápodo y bueno, su última novela la sacó hace un año, año y algo y yo incluso me puse en contacto con ella ella me dijo que sí que según el contrato que tenía firmado con Seix Barral el libro tenía que salir en España pero pues no sé si por razones de la pandemia o por qué motivo se ha retrasado bastante su publicación pero bueno ya lo he encontrado allí en México y este sí lo quiero leer enseguida ya os hablaré de él. Otro libro del que había oído hablar muy bien por ejemplo a Nora o a Violeta de Violeta va al viaje que tiene una reseña muy interesante de este libro es a bueno no sé si se pronuncia así Manifiestos sobre la diversidad lingüística de Jasnaya Elena Aguilarjil esto es una recopilación de textos publicados en diversas revistas por la autora en los que si no me equivoco ella habla un poco de pues la diversidad la pluralidad cultural y todas las bondades que ello conlleva y hace una reivindicación de los idiomas y los lenguajes indígenas así que es un libro que me interesa mucho que me causa muchísima curiosidad y ya digo es un libro que está gustando además muchísimo en la comunidad literaria mexicana el siguiente libro lo tenía entre ceja y ceja desde hace demasiado tiempo y es que hace pues no sé un par de años vi un directo uno de los participantes era Emiliano Monge que es un escritor mexicano y en un momento dado le preguntaron sobre algún libro que hubiese leído recientemente que le hubiese gustado y él habló de un libro creo que es de novela negra que le había sorprendido mucho y bueno la manera en que se expresó de ese libro hizo que yo lo apuntase y desde entonces le tengo muchísimas ganas pero aquí en España ha sido total y absolutamente imposible en México tampoco ha sido fácil encontrarlo pero por suerte bueno ha sido vuelto a publicar a reimprimir por la editorial Almadía estoy hablando de la tristeza extraordinaria del Leopardo de las Nieves del autor brasileño Joka Reiner Terron perdón por mi pronunciación perdón Violeta si me estás viendo es un libro que esto ya era una cuestión personal conseguirlo y por fin me pude hacer con él luego otro libro que es muy famoso que tampoco tengo y últimamente estoy oyendo mucho hablar de él allí en México es muy conocido creo que se lee bastante en las escuelas y es Cuentos de amor locura y muerte de Horacio Quiroga bueno es una serie de relatos aquí en España se ha publicado recientemente por un par de editoriales y bueno también muy llamativas y bueno yo me he hecho con esta que era bastante económica y aquí estaremos leyendo los cuentos de este autor uruguayo por culpa de Flor la marida compré el siguiente libro y es que ella había leído una novela anterior de esta autora ella se llama Itzel Guevara no recuerdo el libro el título del libro que leyó pero bueno lo dejaré por aquí y recientemente publicó Con paraíso perdido este domingo de summertime que es una pequeña colección de relatos y bueno vamos a ver lo que encontramos aquí por recomendación expresa de la marida a continuación os traigo cuatro libros de una misma colección y es que Libros Unam la editorial Libros Unam lanzó la colección Vindictas en la cual se recupera se reivindica la figura de muchas escritoras que por desgracia cayeron con el tiempo en el olvido y en el ostracismo así que es una colección perfecta para descubrir nuevas autoras yo he comprado cuatro libros de esta colección uno de ellos es El lugar donde crece la hierba de Luisa Josefina Hernández tengo que decir que este libro yo lo había comprado ya en digital y comencé a leerlo pero me pasaba un poco como con El asedio animal que lo estaba leyendo por las noches y es un libro que también me estaba sorprendiendo mucho me estaba gustando pero exigía mayor concentración de la que yo estaba otorgando a esta novela así que ahora en físico lo leeré con muchísimas más ganas también tengo que decir que esta colección viene prologado más que prologado hay una breve introducción por parte de alguna autora actual y El lugar donde crece la hierba pues trae ese texto esa introducción de Ave Barrera luego compré también Minotauromaquia Crónica de un desencuentro que es un libro que tiene muy buena pinta la autora se llama Tita Valencia y en esta ocasión la introducción ese pequeño prólogo viene a cargo de Claudina Domingo ya he mencionado anteriormente a Nora Nora de la Cruz pues ella fue la encargada de rescatar con su introducción a que esta introducción Nora de la Cruz esté en estado de memoria de Tununa Mercado intentaré dejar en la descripción el vídeo que Nora hizo hablando de este libro de Tununa Mercado para ella es prácticamente imprescindible y el último libro que compré de esta colección es un libro del que me gustaría incluso hacer una lectura conjunta porque le tengo ganas desde que oí hablar de él es de una autora costarricense que se llama Yolanda Oreamuno y el libro en cuestión La ruta de su evasión que además viene con introducción de Natalia García Freire como digo si no hago lectura conjunta es porque es un libro difícil de conseguir aquí en España aunque como he dicho antes en digital se podría conseguir bueno ya me lo pensaré si estáis interesados interesadas en esta lectura conjunta por favor decídmelo y miraré de hacerlo más adelante más libros bueno pues en una de las librerías de la UNAM conseguí un par de libros que bueno en realidad son relatos son libros muy cortitos pero es que estaban a 19 pesos y bueno me parecen súper interesantes 19 pesos al cambio no sé cuánto es pero no llega ni a un euro este se llama El secreto de Augusta es del autor brasileño Machado de Asís es un autor que yo tengo en la mira por culpa de Violeta y luego también compré este que es Mencía un sueño de Amado Nervo que Amado Nervo es un autor que me recomendó Oscar Oscar estaba en la lectura conjunta de Mugre Rosa participó en el último directo y bueno es un ávido lector con gustos muy parecidos a los míos así que cuando me recomendó este autor y pude ver este librito por allí pues lo lo compré después un libro que habla sobre la revolución mexicana es un libro importante en la historia literaria de México es Cartucho de Nelly Campobello es un libro al que le tengo muchas ganas también desde hace tiempo y por fin lo pude comprar después en las librerías del Fondo de Cultura Económica también tenían algunos libros irresistibles uno de ellos por ejemplo yo ya lo había escuchado en audiolibro y me pude hacer con él es Space Invaders de Nona Fernández por cierto acabo de terminar hace poquitos días Mapocho de esta misma autora en lectura conjunta organizada por Marta de Empieza por Leer y me ha parecido fascinante y como fascinante me ha parecido en su momento Space Invaders que es también un relato corto que tiene la marca de la autora ese onirismo casi con el que sacude sus palabras por cierto Mapocho también estaba en esta misma colección así en formato pequeño y económico y de este mismo formato de esa misma colección compré una obra de teatro de Rosario Castellanos El Eterno Femenino y también otro libro de una autora que ya he mencionado por aquí de Luisa Josefina Hernández en esta ocasión Las Confesiones son libros que a mí personalmente me llaman mucho la atención y descubrir a estas autoras que pues eso muchas veces quedaron en el olvido injustamente pues es algo que me apetece muchísimo y bueno vamos terminando este repaso a esta cantidad indecente de libros con bueno un libro que yo ya he leído lo compré en digital porque aquí era imposible conseguir y lo encontré me lo encontró la marida en una librería y lo compré Algunas Margaritas y sus Fantasmas es un libro que me gustó mucho que leí este año de Paulette Honguitud y que además está en el top de las mejores lecturas del año que si no habéis visto os dejo por aquí y pues el último libro también fue un sorpresón tremendo no esperaba encontrarlo es un libro de relatos también de Paulette Honguitud y se llama Son necios los fantasmas este libro de verdad que yo en algún momento lo apunté pero no iba buscándolo lo tenía totalmente olvidado en mi memoria y lo vi lo vi ahí en una de las librerías del Fondo de Cultura Económica ahí medio escondido dije ¿qué? para mí esto se viene conmigo y aquí está le tengo también muchísimas ganas bueno pues estos han sido los libros que me he traído de México ya lo sé es un tanto indecente lo sé pero bueno pues no pude evitarlo y esto es todo por el vídeo de hoy como he dicho al principio os vuelvo a recordar el tema de la lectura conjunta del osceno pájaro de la noche de José Donoso que vamos a empezar el día 1 de febrero tenéis la información en el grupo de Telegram que voy a dejar en la descripción de este vídeo y también os remito al próximo sábado a esa entrevista a esa charla más bien con Mariana Trabazio como siempre os doy las gracias por el apoyo que siempre recibo yo me siento muy agradecido obviamente me podéis dejar en comentarios lo que queráis decidme si conocéis si habéis leído alguno de estos libros que he mencionado en el día de hoy estaré encantadísimo por supuesto de leeros y de responderos un abrazo para todo el mundo y como siempre nos vemos en un próximo vídeo que será muy muy pronto chao chau